¿Qué pasa compitrunos, compitrunas? Bienvenidos a Pokémon Espada VGT Loki, compañeros, día de líder de gimnasio. Tercera vez que intento grabar este vídeo, he tenido problemas con mi nuevo ordenador, pero ya estoy ready para darle caña y a ver si somos capaces de vencer a este gran líder. ¿Por qué he tardado tanto en subir este vídeo? Primero, por el nuevo ordenador y segundo, por esto, hermanos. Mis nuevas, bueno, mis nuevas no son mías, me las han prestado unas gafas de realidad virtual Oculus Rift S que me han prestado para que las pruebe. Y la verdad es que son una maldita pasada, he estado probándolas todo este fin de semana y 10 de 10, la verdad, las recomiendo muchísimo. Además, no son muy caras. De hecho, las nuevas que han sacado Oculus, que seguramente me las compre, son las Oculus Quest 2 y son brutales. Ya a ver si puedo haceros un vídeo con las gafas, estaría muy, pero que muy bien. Pero no hemos venido a hablar de las gafas, hoy hemos venido a hablar de Pokémon, del líder de gimnasio, de Serbal Sanz. Sí, mi compañero Pokétuber, que nos vamos a enfrentar a él, así que me pongo los cascos y empezamos. A ver, el equipo tal y como estaba, estaba así, ¿vale? Pablito, Eric y Moya, nivel 22. Bueno, y Caranabo, Caranabo también. Y por último, Castillo y Leo, un poquito más por debajo. No he puesto objetos ni nada por el estilo, aunque creo que tengo... ¿Tengo agua mística? Vale, da igual. Teníamos objetos, no me voy a preocupar, vamos a entrar directamente al gimnasio. Y let's go, compañeros, tengo miedo. Atiende, Eka, ¿qué pasa, compañero? ¿Me agencia...? ¿Ya? ¿Ya ha ganado este tío? ¿Pero esto qué es? Así no se puede competir. Tú también eres más que capaz de ganar. Bueno, sí, espero que sí, compañeros. Hay que intentar ganar. Os recuerdo que tiene seis Pokémon, que a partir de ahora todo es mucho más difícil y que estamos en verdaderos problemas. Mi equipo no es muy sólido, vosotros lo sabéis, así que no lo voy a engañar yo. Mira, tío, el joystick. ¡Está jodido! ¡Hola, Bolifacio! ¿Qué pasa? ¿Está Bolifacio aquí, tío? ¿Me das una Pokéball? Amigo Bol, claro, si es que es mi amigo, es my friend. Es my baby, es my witch. No sé qué estoy diciendo. Amigo, gracias, hasta luego. Ok, pues toca ponerse el uniforme. Pues vamos a ello, directamente. Si es que no hay que pensar nada, chicos. Ojo, ojo con combatir más de lo debido porque no nos tenemos muy bien de nivel. Es decir, estamos muy cerca del nivel 23. Y si superamos el nivel 23 no podemos usarlos en combate. Y eso sería un verdadero problemón. Entramos. ¡Oh, combate obligatorio! Ok, ok. Tranquilos. Estamos tranquilos. Espero que sea el único. Voy a... Voy a poner el primero a Leo y a Castillo que son los más... Los más débiles y los que menos quiero que suban. O sea, los que más me interesa que suban de nivel y no los demás. Así que rezad porque no suba nadie de nivel. ¡Hola! ¿Qué pasa, compañero? Bienvenido a Aspirante. Lo siento, pero debo sacarte del campo. Es mi trabajo. Let's go. Hermano, no me des problemas. Gimnasio Iker. Entrenador. Really, nigga. Digle... Pero esto es una broma. ¡Oh! Diglet... ¡Diglet Galar! ¡Diglet Galar! ¡Es dorado! ¡Es dorado! ¡Está guapardo! Vale, tipo tierra. Bueno, al menos el Swain Up. El otro no lo sé. Y saco dos eléctricos. Pero mi suerte cuál es, chicos. Mi suerte cuál es. Mordisco al Swain Up. Y psico rayo al Swain Up. No puedo cambiar porque me veo en problemas. Canto helado. Quería quitarme al Swain Up primero, pero veo que me va a dar problemas. Gruñido de Diglet. ¡Ah! Malo para ese mordisco, pero bueno. Creo que podemos lidiar igualmente. Ahí que va. Mordisco. Cuando le quitas un Kirti. Tú estarías muy bien. No lo mata. Vale. Psico rayo, mátalo. Vamos, Kirlia. Confío en ti. ¡Sí! ¡Prac! ¡Prac! ¡Kirlia revienta! Claro que sí. Y queda nuestro amigo Diglet. Que está... ¿Será tipo tierra? No lo sé. Puede serlo, ¿eh? Puede serlo. Voy a decir como el disco por si acaso. Y psico rayo, que me va bien. Lo malo es el gruñido, ¿no? Ahí está. Bueno, mientras haga gruñido no hay problema. Y el otro ha hecho, además, canto helado. Así que... Si hubiera hecho algo de tipo tierra, no le habría servido de nada, porque habría muerto. Y este va a morir en terribles sufrimientos. ¡Oh, bebé! Vale, psico rayo. Ok, neutro. Vale. Puede ser tipo tierra. No lo sabemos. Lo dejamos en stand-by. Ya lo averiguaremos en cuanto lo capturemos. ¡Uy, Moya! ¡Uy, Moya! ¡Uy, Moya! Que sube de nivel. No queremos que suba de nivel, chavales. Cuidado, ¿eh? Un gran equipo. Me habéis metido un gol por las... Es que soy Cristiano Ronaldo. El Cristiano Ronaldo de Pokémon soy yo, chaval. ¿Cómo lo peto? Sí, soy del Madrid. No voy a decir Messi. Lo siento mucho. A ver. Quietos. Hay combate en la derecha. Viene Jumper. Vamos por el centro. ¡No! Vale, vale. Veo que no le gusta Jumper ir por ahí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! Se ha quedado Gulu aquí. No me lo puedo creer. A ver, Jumper, échalos para allá. Corre, muy bien. Bien hecho, Jumper. Están haciéndome el trabajo. Estupendo. Míralos. Y se van. Se van solos. ¡Los ha metido Jumper! Un genio, un figura, un crack, un mastodonte, un tifón, un terremoto. Ahí está. Compañeros, se viene líder de gimnasio. Se viene ServalSanz y Dinamax. No estoy preparado. No estoy preparado para el Dinamax. Las cosas como son. Puede ser verdadero problema el Dinamax. Pero muy verdadero. A ver. No voy a curar porque me ha quitado esta mierda y no quiero perder el tiempo. Así que vamos a pensar. ¿Cuál puede ser una buena apertura? ¿Qué Pokémon me importan menos? ¿Qué Pokémon les veo peor potencial de todos los que tengo aquí? Yo creo que Leo es el que peor potencial tiene por la habilidad, básicamente. No, la naturaleza, no la habilidad. La habilidad está bien, pero la naturaleza es peor. Y Moya yo creo. Moya me gusta mucho. Pero es que Castillo puede ser brutal, Nabo puede ser brutal, Eric también. Es que no puedo. Esos los tengo que proteger, chicos. Los tengo que proteger a muerte. Así que vamos. Misión de gimnasio completada. Oh, saluda, sí. Pensaba que iba a hacer una pose brutal, pero no. Ha hecho un saludito. Y ya estaría. Buah. Buah. Buah, qué nervios tú. Buah. Es que, es que, es que, Dios mío. Se viene. Se viene el combate Dinamax random. Me da un miedo esto. Puede salir muy bien o muy mal. Dios, ahí está ServalSanz. Hacho. Y las ultra bolas. Tienes seis ultra bolas. O sea, que tienes un buen equipo, eh. Si tienes ultra bolas, hojaldre. Se viene. Se viene. Ah, Serval. Grande Serval. Vamos allá. Wingull y Pinsir. Ojo. Shiny. Vale. Perfecto. Está bien. Está bien, está bien. Buena apertura, buena apertura, chicos. Dinamax. Tenemos Dinamax. Importante, eh. Rompemos desde Pinsir. Vale, bien. No tiene Moxie, que es la habilidad jodida. Nivel 22 y 21. Bien. Empate. Empate. Chispa a Wingull. Y bote a Pinsir. Vamos allá. Oh, Dinamax ya. Dinamax ya. No. El Wingull. Dime que es el Wingull. Dime que es el Wingull. Por favor. Vale. Vale. ¿Wingull? ¡Wingull! Uh, Pinsir. 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 No. Pinsir es un problema. A ver. Vamos a ver. Max Insecto. Max Insecto. Vale. Luxio, Luxio, Luxio. Luxio. Perfecto. Bote. Vale. Vale, 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 vale. Chicos, hay que Dinamaxizar. Hay que matar a este bicho, eh. A tomar por culo Luxio, eh. Tío, no pensaba que iba a hacer Dinamax en turno 1. Voy a ir con Pablo. Voy a ir con Pablo. A ver, tengo poder. Tengo tipo Roca con Nabo, ¿vale? Pero, eh, Nabo no puede hacer nada más que el Roca. Aunque hace críticos, eh. Voy a ir con Pablo. Vamos a ir con Pablo, chicos. Cuidado, eh. No tenemos Dinamax de muy alto nivel, además. Eh, hay que tener cuidado con este Pinsir. Buf, pero me va a bajar. Me va a bajar el ataque especial, ¿puede ser? Esto puede ser un problema. ¿Esto qué baja? Defensa física. Vale, vamos a hacer esto. Tengo Maxi Chorro, eh. Nada, vamos a hacer Maxi Espectro. Le bajamos la defensa y luego el bote le va a pegar más fuerte. Vamos allá. Dinamax del Starter. Que tenemos que ganar. Y hemos perdido el primer Pokémon de la serie. Luxio. De un Dinamax. Sabía yo que iba a pasar esto. Lo sabía. Lo sabía vosotros. Lo sabía yo. Lo sabía todo Dios que esto podía pasar, hermanos. Pero yo tengo a mi Starter. Pablete. Vamos, Pablete. Revientalo. Dime que eres más rápido. No. Es más rápido él. Cuidado, eh. Me baja el ataque especial, chicos. Uh, cómo pega eso. Me baja el ataque especial. Ay, el Maxi Insecto, tío. ¿Qué tendrá? Picadura. Tijera X. Algo de eso. Ahí que va. Vale, Maxi Espectro. Bueno, 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 bueno. Le hemos quitado, eh. Le hemos quitado. Ahora, si lo paraliza con el bote sería espectacular, chicos. Super. Ay. El maldito Wingull, macho. Me está tocando las narices, eh. Bote. Ahí está. Paralízalo, paralízalo, paralízalo. No. Maxi Espectro otra vez. Y bote. Y bote. Por favor, Moya, aguanta lo que te haga ese Pinsir. Por favor. ¿Ahora soy más rápido? Vale, bien. Bien. Era Speed Type. ¿Puede ser? Puede ser. Perfecto. Le golpeamos. Ah, pues tenía que haber hecho el físico, entonces. Drop de defensa para el Wingull. Drop de defensa para el Pinsir. Maxi Ataque. Ay, ay, ay. Esto va a doler. Cuidado. Maril, maril, maril. Vale. Bien, bien, bien. Aguanta como un dios. Aguanta como un maestro. Qué grande. Qué grande, Moya. Supersónico que falla. Perfecto. Bote, ahí está. Vale, voy a hacer Maxi Barrera. Voy a hacer Maxi Barrera. ¿Por qué? Porque el bote lo va a matar. Ah, no. Ahora se ha quitado el Dinamax. Claro que yo le he hecho un turno más tarde. Entonces no hay Maxi Barrera aquí, eh. Entonces voy a ir con Maxi Espectro a Wingull. Estoy hasta los huevos del Confusión. Picadura. No me quitas nada, crack. Estoy en Dinamax. ¡En el pecho! Ataque a la que no me vas a matar. Y ahora el bote debería matarlo. Maxi Espectro. Boom. Disfrútalo, Wingull. Wingull para tu casa. Ole. 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 Hasta luego. Y el bote, por favor. Que el bote no falle. No falles, no falles, no falles. Microinfarto. Microinfarto. A tu casa. Lemao. Vale, chicos. Bien. Uno por uno. Mi Dinamax por su Dinamax. Pero me he cargado a dos y él a uno. Perfecto. Manteig. Bien. Manteig es bien. ¡Lombre! ¡Oh, qué jodido el hombre para nuestro starter, eh! Pero se nos acaba el Dinamax. Vale. Pensemos. Pensemos, pensemos, pensemos. Manteig y lombre. Voy a meter a Eric aquí, eh. Cuidado. Cuidado que todavía queda combate, chicos. Le quedan cuatro Pokémon. Bote. Al hombre. Venga. Igual hay que usar pociones, eh. Seguimos, chicos. Seguimos. Seguimos. Pim, pam. Pim, pam. No nos paramos. No nos paramos. A ver qué hace él. Agilidad de Manteig. Ok. Y ahora es más rápido. Así que... Movimiento inútil. Buena balza. Perfecto. Perfecto. Lo aguantamos. ¡Bien con el Nepe! Ese Eric es Dios. Y bote. Estupendo. Joder, el bote de la Azumar. Y cómo está pegando. Qué buena... Qué buena... No hubiera sido mala Dinamaxizar a Moya, eh. Me voy a agotar al Manteig. Creo que es buena esa. Ataque ala. Cuidado, cuidado, cuidado que eso pega. Vale. Vale. Neblina. Ok. Si absorbemos más de lo que nos ha quitado, estaría muy bien. Venga, me voy a agotar. ¿Pero qué es? A salve esto que me estás contando. Ostras. Cuidado, eh. Bote, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. No lo matas. Paralízalo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa parálisis buenarda. Buena baza a Manteig. Y... Látigo, fíjate. Refuerzo, de hecho. Refuerzo. Voy con refuerzo. Va a ser más rápido el Manteig, ¿vale? Y el ataque ala es un problema. Uf. Cómo pega, tío. Cómo pega, eh. Mátalo. Mátalo. No, tío. Llanto falso. Al Azumar. Ok. Cuidado que... Bueno, tiene que agotar. Da igual. Hay que quitar a Eric. Hay que meter a Castillo. Mucho ojo, eh. Con Castillo. Que si me hace... Uf. No lo veo nada claro, tío. Vamos con Nabo. Qué heavy esto, loco. Qué heavy. Bote al hombre. Nos lo quitamos de en medio ya. Cuidado que igual perdemos a otro aquí, eh. Tensión máxima en el encuentro, chicos. Tensión máxima. Ataque ala. No me quitas mucho. Vale, bien, bien, bien. Nabo aguanta como un dios. Bote. Estupendo. Ojalá me haya atacado a Azumarill para que falle el ataque. Vamos. Está paralizado. Claro que sí. Poder pasado para Mantaic. Que debería morir. Vale, bien, bien, bien. Basta guardia. Basta guardia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de basta guardia? Poder pasadito. Disfrútalo todo todito. No lo mata, tío. No lo mata. Pero cuánta defensa especial tiene ese Mantaic, tío. Tiene una defensa especial. Pero alucinante. Y Pablo sube al 23. Bien, Pablete. Vale, Gubat. Gubat. Gubat tiene mala defensa física. Voy a hacer poder pasado aquí. Y Aquacola aquí. Vamos a probar esto. Hidropulse de Mantaic. Ok. Absurdo. Totalmente. ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! Sellar de Gubat. Vale. No creo que tenga ningún ataque que tengas tú. Poder pasado. Estupendo. Si te subiera los stats. ¡Súbete los stats! ¡Vamos! ¡Confío en ti! ¡No! ¡Qué asco! Eric al 23 y Nabo al 23. Ya no pasa nada porque suban de nivel, ¿vale? O sea, las cosas como son. Subir de nivel ya dentro del combate da igual. ¡Oh! Se ha pegado Moya, tío. Me encanta el efecto de sonido cuando se pega, macho. ¡Haunter! Vale. Haunter. Crack. Mastodonte. Fiera. Eh... Haunter. Cuidado con Haunter, tío. Voy a hacer Gota Vital. Y voy a hacer... ¿He fallado el Aquacola? Ah, que me he golpeado. Es verdad. ¿Y si tiene algo de tipo veneno ese Haunter? Castillo no es mala, pero es que como tengo algo de tipo fantasma... ¡Uf! Eric aquí, ¿eh? Voy a curar a Eric, chicos. Poción time. Tengo super, ¿verdad? Bueno, una poción debería ser suficiente. Vamos para allá. Curamos a Eric. Y voy a hacer... ¿Qué he hecho al final? ¿Encanto? Mal digo. No. No. Aire afilado. ¡Ah, lo he fallado! ¡Lo he fallado! ¡Lo he fallado! ¡Ah, no! Lo he fallado. ¿Con quién lo he fallado? Vale, perfecto. Con Moya. He hecho Gota Vital. Estupendo. Gota Vital está bien. Gota Vital es muy bueno. Ya que no se ha hecho mal de ojo... Pues por lo menos... Recuperarnos vida. El combate más tenso de mi vida, hermanos. Voy a hacer bostezo al Haunter. Y vamos a hacer aquí... No puedo cambiar. Entonces vamos a hacer acuacola al Gubat. Maldición de Haunter. Vale, eso se quita la mitad de la vida. Hacia Nabo. Ok. Aire afilado. Que no lo falla esta vez. Perfecto. Perfecto. Bostecito a este Haunter. Podemos quitar a Nabo, así que esto es buenísimo. No, no te confundas. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, vale. Y no lo falla. Perfecto. Acuacola. Otro golpe más. Otro golpe más. Nabo lo voy a quitar, eh. Voy a meter ya... A este, a... A Eric. Momento de Eric. Ay, pero está haciendo aire afilado, tío. Da igual. Da igual. Hay que cambiarlo, chicos. Me puede matar. Quitamos a Nabo. Me la tengo que jugar, eh. Eric, aguántalo como un dios que eres. Aguántalo como un dios. Vamos. Mal de ojo. Perfecto. En el momento exacto. No puede escapar. Esfuerzo de Gubat. Esfuerzo de Gubat. Esfuerzo de Gubat. Mátalo. Moya. No te confundas. Mátalo. Sí. Vamos. Perfecto. Ha salido redondo, tío. Ha salido redondo. Vale, ahora la jugada está clara, ¿no? Perfecto, 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 perfecto. Ya está, ya está. Está dormido, está dormido. Está dormido. GG. Esto es GG. Buena baza. Y refuerzo. Vamos. Vamos. Ya no puedes estar confuso. No, tío. No, tío. No, tío. Me ha pasado 10 veces esto en la serie. Mátalo. Mátalo, Eric. Aunque sea tú solo, sin refuerzo. Sí. Sí. G. Fucking G, hermanos. ¡Pum! Likeazo. 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 Eh, eh. No, no. No te escapes. No te escapes. Likeazo. Likeazo. Y sub. Likeazo y sub. Y comparte el vídeo. Porque este combate ha sido brutal. Brutal, Serval. Me ha encantado. Dios, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ha estado súper bien. Qué buen ardo, chicos. Qué buen ardo. Oh. ¿Qué pasa? Sin duda ha sido un combate muy fructoso para ti. Lo sé. Dame la medallita y nos vamos para casita. Compañeros. Compañeros. Tenemos la medalla. Planta. Bueno, planta. ¿Quién ha dicho planta, no? Bueno, tenía un Pokémon planta. Que era el hombre. Pero poco más. Ya está. ¿Me das una MD? ¡Hoja magia! ¡Uh! 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 Que te oriente. El desafío de los gimnasios sigue un orden terminado. Te toca atravesar la ruta 5. A la señorita Hut-Hut. ¡Claro! ¡Claro! Hay que enfrentarse a la señorita Hut-Hut. No me acordaba. Vale, 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 vale. Chicos. 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 Vamos a dejar por aquí el episodio. Espero que os haya encantado. A mí me ha flipado. Combatazo. Increíble. Hemos tenido la primera muerte de la serie. Que ha sido con un Dinamax. Tenía que ser con un Dinamax. O sea, es que los Dinamax... Además, que no me lo esperaba. Que Dinamax hiciese en turno 1. ¡Wow! ¡Wow! Combatazo de locos. Chicos. Dejad un super like de compitulo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Espada. ¡Uv! ¡Véjate lo que! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!